El día de hoy es un camino a través de CNRT por el municipio de Villa Carlos Paz para hacer un trabajo en conjunto donde surgía a través de que nosotros tenemos un destino turístico importante, como ya sabemos entonces la afluencia de vehículos de gran porte a Carlos Paz era sumamente importante entonces CNRT también consideró que la fecha era oportuna para que cuando ya estamos casi próximos a la temporada de estudiantil donde tenemos casi 200 vehículos por semana solamente de estudiantil este control nos da la posibilidad de que el turista tenga una tranquilidad de saber que los choferes y los vehículos que ingresen a Villa Carlos Paz cuenten con sus papeles en regla y por sobre todo la importancia de hacer un examen psicofísico a los choferes que se sientan con la tranquilidad, los padres por ejemplo que vienen, mandan sus hijos a Villa Carlos Paz que tenemos una ciudad que va a estar controlada para que su regreso puedan tener la tranquilidad que sus hijos o sus parientes que vengan a visitarnos puedan tener esa tranquilidad y que con sus regreso van a estar controlados, por eso Maximiliano, quien es el delegado de CNRT de la provincia les puede comentar un poco también en qué consiste el control Bueno, ¿cómo va a ser el funcionamiento de este control? Bueno, de todos, muchas gracias por haber venido Les comento, como decía Germán, este es un convenio firmado entre el municipio de la ciudad de Villa Carlos Paz con la Comisión Nacional de Regulación de Transportes y esto implica un control psicofísico de los choferes que tengan la salida desde la ciudad de Carlos Paz hacia cualquier punto que fuera afuera de la provincia Esta unidad de control psicofísico lo que hace es detectar índices en los choferes que pudieran afectar su salud y poner en riesgo la integridad, la seguridad de los pasajeros de las personas que circulan en la vía pública o en las rutas nacionales y provinciales La UCP cuenta con un profesional médico clínico y con un psicólogo se hacen distintos exámenes, como por ejemplo se le toma la presión arterial, el oxígeno en sangre además se le hace un examen de la vista y además se realiza un test a través de un psicólogo detectando si pudiera haber algún tipo de fatiga o de estrés En caso de que estos índices dieran negativos lo que se realiza es la desafectación del chofer y se le solicita en forma automática a la empresa prestadora del servicio a que ese chofer sea relevado por otro y que se encuentre en condiciones para efectuar el viaje Esto es lo que brinda, obviamente, una gran seguridad hacia todos los pasajeros y una gran tranquilidad de que van a estar viajando con choferes que se encuentren en condiciones para realizar estos viajes de larga distancia ¿Aprovechan para realizar controles de alcoholemia también? Por supuesto, realizamos no solamente este tipo de controles a través de los médicos sino que también realizamos controles de alcoholemia y también controles de sustancias reactivas ¿A todas las unidades que pasen por aquí va a ser? Se va a realizar a todas las unidades que pasen Esta unidad de control psicofísico va a trabajar en horarios rotativos por los cuales va a tener que ver con la demanda de la salida de estos micros de turismo que son turismos estudiantiles, turismos en general que puede ser también de jubilados o cualquier tipo de turismo Bien, por eso lo que vamos a hacer es en horarios rotativos de acuerdo a la demanda Bueno, Intendente, es muy importante, ¿no? porque garantiza la seguridad a aquellos que vienen en colectivo Así es un concepto integral de seguridad pero fundamentalmente prevención Nosotros tenemos una industria turística fundamental aquí en Villa Carlos Paz y esto es dar un servicio más que es necesario que tiene que ver con la responsabilidad del Estado municipal de que aquellos turistas, aquellos que se acercan a nuestra ciudad en buses tengan esta la posibilidad también de los controles que hacen a un concepto integral de seguridad pero también de esa responsabilidad que asumimos como Estado en términos de un Estado que fundamentalmente tiene como industria el turismo Así que es muy grato a partir de esta ordenanza que fue aprobada oportunamente por el Consejo de Representantes y luego la firma del convenio con la CNRT hoy trabajar en conjunto con nuestro médico, nuestro psicólogo personal del CNRT y personal afectado del municipio Así que este es el camino que tenemos la claridad meridiana de que es del futuro que tenemos que trabajar en conjunto desde todas las instituciones, nacionales, provinciales en este caso municipal, para hacer de esto una ciudad y un destino más seguro Bueno Paz, ¿cómo estás? ¿ingresando? ¿Está bien Paz? ¿Está bien Paz?